Hola chicas y chicos, bienvenidos a otro nuevo video acá en Glowell El día de hoy nos vamos con un videito diferente Vamos a analizar unos aminoácidos nuevos Una marca nueva Que por acá la tengo Acá atrás se trata de ese tarro negro que ven por ahí Que ni se ve que es Con unas letras rosadas por ahí Ni idea Bueno, se tratan de los aminoácidos de Savage Por acá los tenemos Vamos a ver que tal son durante el entrenamiento Que tal es ese sabor Y bueno, al volver les comento Que tal me fue con ellos Entonces sin darle más vueltas, sin más preámbulos Empecemos Bueno y antes de que se me olvide Agradecerle a Fausto que fue el que me Regaló este detalle, el bucito De Savage, me regaló creatina Aminoácidos que los vamos a poner a prueba Y un gorrito que bueno Luego se los mostraré Pero pues me hubiera regalado una gorra Mire como esta Para que después no diga Que le hago publicidad a otra marca Escucha Rumpel Esto no era parte del trato Bueno chicos, entonces vamos a destaparlos Porque como les dije Me voy a ir a entrenar Y voy a hacer algo de pierna Bueno, por fuera trae el sellito De la marca Como tal de Savage Este sabor dice que es Wild Acai Eso sería como Acai salvaje Acai exótico Entonces bueno, vamos a destaparlo Bueno, acai tenemos el termosellado Un termosellado pues gruesito Se ve bueno Uy, huele rico Huele muy rico Bueno, vamos a buscar el scoop Dice que serían 15 gramos un scoop Y bueno, ahí estaría la dosis completa Entonces Voy a tomarle una botella de agua Y les voy a mostrar algo Que ustedes también me preguntan muy seguido Y bueno, vamos a utilizar este aparato Que muchas personas no saben que es Porque bueno Cuando realizan la compra en Global Pues se les regala algo Dentro de eso Ahí a veces que se les regala este aparato Y mucha gente dice Que es esa vaina Para que sirve Bueno, acá vamos a echar los aminoácidos Ya que es un embudo Y también serviría para aportar La proteína, creatina, aminoácidos Lo que es él Y de aquí se vacía directamente En la botella Ya les muestro Y bueno Vamos a tomarlo en una botella de agua En la botella de agua del T1 Pero ya lo sellan Pues cualquier cosa Uno no sabe Lo sellan Y aquí lo colocan directamente En la boquilla de la botella Y listo Para que no estén inventando Con hojas de papel O cualquier vaina O un embudo por ahí de la cocina Que sepa aceite Mejor con este Bueno, esto ya quedó Super rápido Entonces Vamos a batirlo Y le voy a pegar un sorbo primero A ver qué tal No sé cómo describirle este sabor Bueno chicos Ayer iba a grabar Pero llegué mamado De entrenar piernas Sinceramente Y no, no me dio Me estalló un poco Entonces pues nada chicos Vamos a continuar con el análisis Vamos a ver qué me tomé Bueno chicos Acá lo tenemos Como es habitual Empezamos a hablar Aspectos básicos de la marca Tenemos que Laboratorios Prometheus Labs Esta es una industria Totalmente nacional O bueno Aparentemente Eso dicen En sus redes sociales Y también en la página web Igualmente Si Fausto está Procabiendo este video Pues él sabe más que yo Y me puede corregir Entonces Abajo me puede dejar La información Si es que ellos Utilizan materia prima Importada O no Pero pues tenemos Que Laboratorios Prometheus Labs Y se ubica En Armenia, Colombia Igualmente les dejo El registro sanitario Que tendría el producto Y bueno Algo que aprendí En estos días Acerca del registro sanitario Es que habrían Como tres tipos de iniciales Que serían NCA, RCA Y PSA Y bueno Esto varía Según que tan peligroso Sea un suplemento O un producto O un alimento Y bueno El registro Que empieza por NCA Sería el que menos peligroso es Entonces pues es obvio Son aminoácidos No es nada raro Bueno Como viene este producto Y que precio tendría Tiene un precio full De 140 mil pesos Nos aporta 30 servicios El precio por servicio Saldría a 4 mil 666 pesos Es un precio Que es un poquito alto No es económico Entonces pues bueno Vamos a ver que tiene Para que tenga este precio Bueno chicos Acá tenemos La información nutricional Igualmente tenemos El listado de aminoácidos Y una matriz interesante Que vamos a detallar Entonces tenemos Que el tamaño Del servicio Sería de 15 gramos Como ya les dije Anteriormente 30 servicios Cada servicio Se debería consumir En 240 mililitros De agua Y tendríamos Un total de 0 calorías 0 gramos de grasa 0 gramos de carbohidratos Igualmente 0 gramos de azúcares 0 gramos de proteína Y tendríamos Algo de minerales Y electrolitos Tendríamos 60 miligramos De sodio 100 miligramos De potasio 11 miligramos De zinc 200 miligramos De magnesio Y 10 miligramos De vitamina B6 Bueno Ahora si nos vamos Con el listado De aminoácidos Esenciales Lo importante De este producto Entonces Tendríamos Como primera matriz Todos los aminoácidos Esenciales Los cuales serían Los 9 Y aparte Tendríamos Otro aminoácido Que en teoría Es no esencial Pero pues En algunas condiciones Especiales Puede llegar a ser Esencial El cual sería La arginina Tendríamos En total 10,3 gramos De aminoácidos Esenciales Por servicio Y aparte Tendríamos Una matriz Enfocada En la hidratación Y algo De sabor Con el ingrediente Agua de coco En polvo Que le agreguen Sin embargo Chicos He estado Consumiendo Los aminoácidos Es más Acá los tengo Y no logro Determinar Que sabor Decirles Que tiene Porque es que Me parece Una combinación Primero brutal Es decir No es dulce No es ácido Es muy bacano El sabor Que tiene Pero como tal No les puedo Detallar Que sea Un sabor En especial El producto Dice que es Wild acai Es decir Se debería parecer En teoría El acai Pero Pero no Es que cambia Artísimo Al final Me parece Como una mezcla De hierbas No sé No sé Algo muy loco Entonces Siguiendo con la matriz Tendríamos También otro compuesto Interesante El cual sería ZMA El cual sería Una combinación De metionina Zinc Magnesio Vitamina B6 El cual Estaría más enfocado En aumentar Primero Los niveles De testosterona Y además Ayudarnos Con la formación De proteínas Como sabemos El aminoácido Esencial Metionina Es indispensable Para armar una proteína Entonces sin este No sería capaz El cuerpo De producir Tejido muscular Ya luego Encontraríamos Cloruro de sodio Y cloruro de potasio Que esto nos ayudaría Más que todo En el tema De hidratación Igualmente Vimos las cantidades Que tendrían En la información Nutricional Igualmente Así como Otras propiedades Que tengan El zinc Y el magnesio Sería más que todo Para apoyar La parte Del sistema Inmunológico Es decir Tener mejor Sistema inmunológico En si Tienen muchas funciones Pero pues Las principales Serían las que Ya les mencioné Anteriormente Entonces pues nada Chicos Estos serían Los ingredientes Que tendría Este producto Como tal Los importantes Me parece Que es una combinación De matrices Pues que no había visto Anteriormente Con ingredientes Pues nuevos Como sería el caso De la ZMA Y que potencian En si Ya en conjunto Todos esos aminoácidos Todos esos ingredientes Con el aumento De la testosterona Que al final Es lo que buscamos Para una buena Construcción De masa muscular Entonces pues chicos Como otros ingredientes Ya esto sería En el aspecto Del polvo Más que todo Tendríamos Acilulante Sabor natural Y artificial Agua y lazaí Como ya les dije Anteriormente Supuestamente Tiene agua de coco Y nos haga coco Tendríamos también Esplenda Que sería lo mismo Que sucralosa No voy a detallar Acerca de este Edulcorante Porque bueno Es muy controversial En cuanto a que Podría ser muy bueno Y a veces Pues no se encuentra Mucha información Que esté A favor de la sucralosa Tendríamos Tendríamos otro Componente importante Que serían Las enzimas digestivas Que sería Una patente Sería una mezcla De varias enzimas digestivas Que sería Amilasa Proteas Alactasa Células Y lipasa Esto con el fin De ayudar A nuestra digestión Y que a lo largo Del día Pudamos digerir Mucho más fácil Los alimentos Y ya por último Tendríamos Colorantes Azul y rojo Y se acabó Entonces pues nada chicos Este sería El análisis De los aminoácidos Me parece Un producto Pues muy disruptivo Bastante A mi parecer Y el sabor Es que no lo había Sentido Ningún otro suplemento Los invito A que realmente Lo prueben Y me digan Que tal les parece Ese sabor Durante el entrenamiento Les digo Que no fue nada Empalagoso Entonces pues Por esta parte El sabor Estaría 10 de 10 Y bueno En cuanto a las sensaciones Que tuve entrenando Me gustaron Como tal Los aminoácidos Lo que ayudan Durante el entrenamiento Es que No haya un desgaste De glucógeno Muscular A lo largo del tiempo Y pues la fatiga Sea más retrasada Eso si lo puedes sentir Pues nada chicos Igualmente Si les gustó este video Por favor Regalenme un like Suscríbanse abajo Me pueden dejar Algún comentario Cualquier duda Si ya lo probaron Por favor Déjenme abajo Que tal les pareció Este suplemento Y más adelante Vamos a analizar La creatina De esta marca Porque puede ser Que sea una fórmula Que no hayamos visto Anteriormente Y merece la pena Ser analizada Entonces pues chicos Sin nada más Que decirles Les deseo Un excelente día Y nos vemos Música 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 Música